¡Ya, pa' su casa, pa' su casa! ¡Aaah, pues! ¡Ya, pa' su casa, pa' su casa! ¡Ada, la, la! ¡Chinge mi medre! ¿Qué dice mi gente bonita? Bueno, pues aquí venimos con otro nuevo video. Es otra nueva reparación que estamos haciendo por aquí de una base. Les voy a explicar más o menos qué es lo que le vamos a hacer a esta base. Esta base es de un cliente que no la trajo porque le sucedió algo en lo que viene siendo su flecha. Bueno, mi gente, voy a explicarles qué fue lo que pasó. Como ustedes están viendo, miren, esto se quebró, se despegó de aquí de la flecha. Miren, se quebró esta flecha, muy peligroso para si está una persona arriba. Golpearla, que se golpee porque se le puede caer el toro. Así que, mi gente, pues en este video voy a explicarles qué es lo que le vamos a hacer. Yo siempre he dicho que las flechas que vienen en huecas no son muy resistentes. No digo que no son buenas. Simplemente, pues no son muy resistentes en cuestión de mucho peso. Pues aquí vemos en esta ocasión lo que le pasó. De hecho, ya he hecho otro video anterior. Bueno, ya casi cuando recién empecé el canal, también hice un video de una flecha de estas que se dobló. Y en este caso, pues a este cliente se le quebró, que es muy peligroso por si una persona está arriba, como lo vuelvo a decir, que se le caiga el toro encima. Puede ocasionar un accidente, le puede quebrar un pie. Que Dios guarde que no pase eso, ¿verdad? Parece ser que en este caso, pues no pasó nada. Pero, esto es como un, como para más o menos, se pone uno a pensar si se llega a quebrar, qué es lo que puede pasar. Bueno, mi gente, lo que vamos a hacer en estos momentos, vamos a quitar lo que viene siendo la, esta flecha. La vamos a quitar y le vamos a poner una nueva. Ahí tenemos la que le vamos a poner. Nosotros manejamos la que es sólida. Como pueden ver, nosotros manejamos este tipo de flechas, sólido. Es más macizo. Son más seguras. Y también le vamos a poner este, un valero nuevo. Tal vez le vamos a poner valeros nuevos. Vamos a ir checando a ver qué es lo que, lo que vamos a ir poniéndole nuevo. Porque también, este, vemos que viene un poco medio. Ya están usados, como estos valeros ya. Ya están muy usados. Y a lo mejor le vamos a poner valeros nuevos también. Vamos a checar eso, eso, este, que yo creo que es lo recomendable ponerle todo, todo nuevo. Para que se vaya jalando al 100. En esta parte de aquí, como pueden ver, miren cómo es, tal vez vamos a quitar toda esta parte. Le vamos a quitar toda esa parte y le vamos a poner nada más, este, normalmente como viene en este, puesto allí. Entonces aquí tenemos, este, lo que viene siendo, este, lo que viene siendo, este tipo de, de vinil. Aquí tenemos este tipo de vinil. Pero lo vamos a hacer diferente. Ahí van a ir y estoy viendo cómo lo vamos a hacer. Vamos a tratar de que quede bien. Porque esto parece que es madera. Parece que es madera. No, no es este. No, si es como plástico también esto. Parece que es como vinil. Pero, este, vamos a ponerle bien. Vamos a poner todos estos cablecitos nuevos. Le vamos a quitar aquí. Le vamos a poner una terminal. Una terminal bien, bien hecha. Como pueden ver, ahí está. Esta, le vamos a poner una terminal nueva. Aquí lo conectaron directo al motor y directo acá. Y lo adecuado es conectarlo aquí a la terminal. Y de la terminal para allá. Vamos a hacer eso también. Le vamos a poner este todo. Vamos a tratar de arreglarlo lo mejor que se pueda. Me dijo el cliente que lo arreglara lo mejor que pudiera. Vamos a ver qué hacemos aquí. Como pueden ver ahí, cómo tiene aquí. Cómo le soldaron toda esta parte de aquí. Pero vamos a tratar de, le vamos a quitar, creo, esto. Y le vamos a poner este. Lo que viene siendo diferente, pues. Para que no traiga toda esta placota aquí. Vamos a poner una dama, su plaquita chiquita aquí. Para que quede mejor. Se ve que este torito tiene bastante uso. Como pueden ver, miren, este toro también viene directo. Directo a la polea. No trae este ajustador. Bueno, pues es el mismo ajustador del motor. Pero no trae este. Como ya es que muchos llevan doble polea. Este viene así. Cada toro es diferente. Cada fabricante fabrica diferente. Estamos mostrando cómo viene. Que es lo que le vamos a hacer. Cada quien respetamos. Cada quien como. Cómo fabrica, cómo todo. Entonces, en esta ocasión, pues es lo que le vamos a hacer. Vamos a quitar esa flecha. Y le vamos a poner una flecha sólida. Le vamos a poner también cable nuevo aquí. Porque miren cómo trae aquí. Así que mi gente. Sigan viendo el video hasta el final. Ahí les vamos a ir mostrando lo que le vamos a ir haciendo a este torito. Así que continuamos. Continuamos. ¿Qué dice mi gente? Bueno, pues aquí continuamos con el video. Como pudieron ver de principio a fin. Cómo estaba la flecha. Ya se le quitó la flecha. Como pueden ver, miren. Esta es la flecha que trae. Estas flechas son huecas. Como le dije en el principio del video. Ahí está. Ya la quitamos. Ya se le quitó lo que viene siendo la polea. Ahí está, miren. Se le quitó también lo que viene siendo este valero. Como estoy viendo, los valeros no se miran tan buenos. Ya se miran que tienen bastante uso. Ahí está. Tal vez se los vamos a poner nuevos. Vamos a ver qué dice el cliente. Se los ponemos nuevos. Estos son los coples. Estos les vamos a dar una lavada. Como pueden ver, miren cómo están. Ya están un poco maltratadones. Pero todavía funcionan. Les vamos a dar una lavada. A ver cómo quedan. Si vemos que están muy mal. Ya no hacen mucho contacto. Pues les vamos a tener que poner unos nuevos. Pero parece ser que estos. Dándoles una buena limpiada. Una buena lijada. Y sí, van a funcionar. Como pueden ver, miren. Ahí cómo andaba. Donde andaba pegando la flecha. Bueno, mi gente. Pues en estos momentos vamos a checar todo. A limpiar todo. Aquí le vamos a poner una terminal. Para conectar los cables aquí. Como vemos este motor. Ya se ve que tiene bastante uso. Pero pues todavía anda jalando al 100. Como les digo, aquí le vamos a poner una terminal. Para agarrar las tomas corrientes. Las que vienen del motor. Las que vienen del reparo. Y las que salen para el control. Así que mi gente. Compartan este video. Suscríbanse a nuestro canal. Cualquier cosa. Echenos una llamadita al 630-401-2861. Aquí abajo vamos a dejarlas. En mi número de teléfono. Y lo de las páginas. Estamos en Facebook. Y estamos en YouTube. Así que muchas gracias por ver este video. Si les gusta denle un like. Compartan. Para que más gente nos mire. Más gente sepa de nosotros. Bueno, pues en estos momentos vamos a poner la flecha. Vamos a ver si ponemos los valeros nuevos. Porque los valeros si están un poco maltratados. Como se mira. Ya están muy usados. Y vamos a tratar de ponerlos nuevos. Vamos a hablar con el cliente. Para decirle que es lo que le vamos a poner nuevo. Ya él decide si le dejamos los mismos. O le ponemos nuevos. Así que continuamos. ¿Qué dice mi gente? Bueno, aquí continuamos. Continuamos con el video. Como pueden ver. Ya le quitamos allí las partes que estaban aquí. Como vieron. Ustedes trae una placa. Una placa grande. Donde traeban los estos portacarbones. Pero ya se la quitamos. Le vamos a poner una plaquita aquí. Para los portacarbones. Para el cople. Le vamos a poner todo nuevo. También le vamos a poner una terminal. Aquí se ve donde traía una. Pero esta ya no sirve. Se la vamos a quitar. Le vamos a poner una terminal nueva. Para conectar los cables. Como tiene que ser. Aquí los cables se los pusieron directo. Directo al reparo. Y acá se los pusieron directo al giro. Como pueden ver. Ese motor ya. Se ve que está muy usado. Ahí se ve donde salen los alambres. Como está. Vamos a tratar de darle. Una buena chaiñada. Le vamos a poner este baleros nuevos. Siempre hablamos con el dueño. En el video anterior. Dije que íbamos a hablar con el dueño. Y ya hablamos con el dueño. Este es otro video. Le vamos a poner esto nuevo. Estos baleros. Como pueden ver. Ya no sirven. Se oye mucho ruido. Así que vamos a poner baleros nuevos. Vamos a poner flecha nueva. Vamos a poner. Todo nuevo. Completamente todo nuevo. Estos son los cables que traen. Como pueden ver. Estos cables. Como están. Ya desgastados. Había dicho que les iba a dar una lavadita. Pero. Decidimos poner nuevo. Decidimos. Decidimos. ¿Cómo se dice? Decidimos. Decidimos poner nuevo. Todo. Hablamos con el dueño. En el video anterior. Dije que como quiera le iban a dar una limpiadita. Una lavada. O iban a poner nuevos. Pero. Ya en este video decidimos poner nuevo. Todo. Baleros. Flecha. El cable que va para arriba. Aquí ya lo compramos. Ya tenemos aquí el cable nuevo. Ahí está. Vamos a poner también. Coples nuevos. Los anillos de los carbones nuevos. Vamos a poner cople nuevo. Vamos a poner completamente. Todo nuevo. Vamos a dejar este. Todo lo que viene siendo. Esto nuevo. Ahí les voy a ir mostrando todo lo nuevo que le pusimos. Y todo lo que le quitamos. Así que en esta ocasión. Pues ya le limpiamos allí. Ya quitamos donde venía este. Aquí venía como un. Como un este. Aquí están las plaquitas que le. Que les acabamos de. De quitar. Por aquí está. Aquí está la flecha. Miren que está quebrada. Por ahí está la flecha. Aquí está un pedazo del. Que le quitamos. Ahí. Acá está. Aquí está donde le quitamos una. Ahí está miren. Así que mi gente. Vayan viendo el video hasta el final. Así que continuamos con la reparación. ¿Qué dice mi gente? Bueno aquí continuamos con esta reparación. Como pueden ver. Aquí continuamos. Estamos viendo que este motor no trae este enfriador. Pero bueno. Así andaba. Por acá tenemos ya la flecha. Vamos a. Hacerle lo que viene siendo el saque. Ya la tenemos aquí. Preparada. Aquí nosotros le hacemos. Todo lo que viene siendo para. El cuñero. Para sacar el cable. Porque estas flechas son. Sólidas. Como pueden ver. Así que mi gente. Vamos a. Hacerle lo que viene siendo el saque. Les voy a mostrar ahorita. Que ya lo tengamos hecho. Y ya cuando esté puesta en la base. Así que continuamos mi gente. Vean el video hasta el final. Espero y les vaya gustando. Aquí está la flecha que traía. Y esta es la flecha que traía. Aquí está donde se le quebró. Ahí está. Está como pueden ver. Pues estas flechas son. Huecas. Ahí está. Que las vieron. Están los agujeros. Para sacarlos. Vienen siendo los cables. Pero. Como les digo. Estas. Flechas para mí. No son. Son tan macizas. Y disculpen. Si se oye mucho ruido. Lo único que. Que salvamos. Y le dejamos. Fue la misma. La parte de aquí. Porque aquí es donde va a sentar el toro. Y para que checaran los tornillos. Le dejamos la misma parte. Nada más le limpiamos. La soldaron otra vez. Ya la reforzaron bien. Así que mi gente. De ahí ya no se quebra. Porque estas flechas son sólidas. Así que continuamos. Espero les vaya gustando este video. Les voy a mostrar. Lo que ya esté. El saque ahí. Como pueden ver. Ya lo tenemos anivelado. Ya no más falta hacer lo que viene siendo el saque. Para sacar el cable. De la corriente. Le vamos a hacer un saque aquí. Para sacar lo que viene siendo el cable. Así que continuamos. Bueno aquí continuamos. Continuamos con el video. Como pueden ver. Ya le hicimos aquí el saque. A esta flecha. Le vamos a poner una polea. Esta. Como pueden ver. Esta trae este. Dos poleas. Esta le vamos a poner de una. Lo que le estaba platicando al cliente. Que como ahorita. No tenemos poleas de dos bandas. Le vamos a poner una. Pero ya este. Cuando nos lleguen. Las poleas de dos bandas. Le vamos a poner. Igual. La polea de dos bandas. Pero ahorita por lo pronto. Para que el cliente no pierda sus eventos. Le vamos a poner de una. Ya que nos lleguen. Ya las ordenamos. Le vamos a poner igual como andaba. Como primera. Aquí le vamos a poner también. Nuevos valeros. Ya los tenemos aquí. Le vamos a poner los valeros. Como pueden ver. Esta es la flecha. Que le hicimos también nueva. Esta es la flecha que se le quebró. Ahí está. Así que mi gente. Vamos a seguir. Continuando aquí con el video. Vamos a poner los valeros nuevos. Ahorita vamos a poner la flecha. Y vamos a poner. Este. Lo que viene siendo. El cople. Como pueden ver. Estos son los coples que trae. Le vamos a poner cople nuevo. Así. Y también este cable nuevo. Por aquí tenemos el cable. Le vamos a poner cable. Así que mi gente. Continuamos con el video. Síganlo viendo hasta el final. Suscríbanse. Denle like. Y compartan. Así que continuamos con el video. Y así mi gente. Bueno. Aquí continuamos con el toro. Como pueden ver. Ya le instalamos. Lo que viene siendo la flecha. El cople. Le pusimos un cople nuevo. La poleza es nueva. Como pueden ver. Aquí. Estamos viendo el motor que. Que trae fuego. Vamos a tener que. Quitar los cuatro tornillos. Y apretarlo. Aquí adentro llevan dos tornillitos. Vamos a apretarlo. Para que no. Tenga fuego. Y ahí es donde se. Donde se mueve. Así que mi gente. Esta base se ve que ya la han trabajado mucho. También le vamos a poner. Lo que viene siendo aquí. Esta para el cople. Para los carbones. Vamos a ajustar todo. Ya le pusimos el cable. Y ahorita lo vamos a. A ponerle su clavija. Para que quede bien. Ahí les voy a ir mostrando algo. Rápido. Porque si es bastante trabajo. Lo que se le está haciendo a este torito. Toda falta ponerle por ahí los tornillos. Apretarlo bien. Así que mi gente. Continuamos. Mi gente. Bueno. Pues aquí continuamos. Continuamos. Como pueden ver. Ya quitamos el motor. Aquí está. Vamos a apretarle estos dos tornillitos. Para que no ande flojo. Ya lo vamos a poner para atrás. Aquí le pusimos lo que viene siendo la terminal. De aquí vamos a conectar el motor. Vamos a conectar el reparo. Y de aquí vamos a conectar el cable que sale para el control. Así que mi gente. Vayan viendo el video hasta el final. Espero que les vaya gustando. Ahí les vaya gustando. A lo mejor ya les voy a hacer otro video. Ya cuando quede todo listo. Para no hacerlo tan largo. Espero y les guste este bonito video. Continuamos. Bueno aquí continuamos. Continuamos con el video. Como pueden ver. Ya instalamos todo. Ya está todo instalado. Aquí está donde conectamos. Lo que viene siendo este. Lo de reparo. Giro. Le pusimos estos cablecitos nuevos. Esto nuevo. Como pudieron ver. Como venía. Le quitamos la placota que trae aquí. Le pusimos este nuevo. Como pueden ver. Miren. Ahí está donde le pusimos nuevo. Le pusimos unos búgenes nuevos también. Ahí está miren. Completamente nuevos. Cople nuevo. La polera también se la pusimos nueva. Como pueden ver miren. Completamente nuevo. Todo nuevo. Esta base ya quedó lista. Como les dije del principio. Esta base no trae ajustador. Trae nada más. Bueno. De hecho venía con dos bandas. Pero. Como les dije ahorita en el video. Ahorita la mano no tengo. De las bandas. De las poleas que llevan dos bandas. Lo que viene siendo como esta. Por lo pronto le pusimos nada más una. Eso es nada más para que el cliente trabaje el toro. Ya le ordenamos una polea como esta. Con dos bandas. Para que jale como andaba. Pero ahorita el cliente pues. Se lo arreglamos así para. Para que no pierda trabajo. No pierda eventos. Entonces. Ya en otra ocasión vamos a ponerle lo que viene siendo su. Su polea con dos bandas. Ahorita por lo pronto le pusimos una. Nosotros manejamos. La que lleva una banda. Y manejamos la que lleva el ajustador. Que prácticamente son dos bandas. Pero este toro no trae ajustador. Solo depende del puro motor. No había yo admirado. Un toro así. Pero pues. Supuestamente si jala bien. Le pusimos como los baleros nuevos. El de arriba. El de abajo. La polea. La flecha se la hicimos nueva. Como vieron como estaba. Así que mi gente. Dejamos el mismo. La misma rueda para que quede el toro igual. Le pusimos también esta nueva. Esta es la que traía. Miren como venía. Así que mi gente. Espero les esté gustando este video. Así que con este video nos despedimos. Este toro ya quedó listo. Le pusimos también el cople. Como vieron de principio. Como lo vienen viendo. Ya vieron como venía. Así que mi gente. Si tú quieres un trabajo así. Llámame y llame una llamadita al 630-401-2861. Vamos a dejar aquí las redes sociales abajo. Para que nos llames. Es más importante que nos llames. O nos mandes un mensaje por Whatsapp. O directamente. Que a veces. Como les digo. A veces los mensajes en la página. Como me llegan algunos mensajes. Los veo a los dos o tres días. O depende. Pero es más rápido que me llamen. Así de volada los atiendo. Como les digo. También ya. Le vamos a poner lo que viene siendo la polea de dos. Como les estoy explicando ahorita. Así que mi gente. Espero y me entiendan. En este bonito video. Lo hago para que vea el cliente. Lo que le hicimos. Lo que le quitamos. Como pueden ver. Le quitamos eso. Esta es la tapa que trae. Ahí está. Aquí están los coples que traía. Estos son los coples que traía. Ya pusimos cople nuevo. Traba un cople que no. Nada más lo traba ahí. Pero estos coples ya no sirven. Ya están un poco desgastados. Siren como están. Como les mostré. Ahí tenemos toda la herramienta que se ocupa para arreglarlo. Ya quedó. Ya nomás. Estamos esperando al cliente que venga. Para entregárselo. Y se van a preguntar por qué está esta banda aquí. Esta banda se la dejamos aquí y adentro. Para en caso de que se reviente esta. Como esta va a trabajar nada más una sola. Le dejamos esta para que si se revienta. Tenga el repuesto de esta. Pero vamos a tratar de arreglarlo lo más pronto que pueda. Ya que nos llegue esa pieza. Ahorita nomás lo dejamos así. Para que el cliente este saque sus eventos. Saque sus compromisos. Como quiera les voy a hacer otro video. Ya que le cambiamos la polea que ordenamos. Porque esta no quedó. Por el agujero. Porque el agujero es más grande. Nosotros manejamos la de una tres cuartos. Así que mi gente. Gracias por suscribirse a mi canal. Ya nos despedimos para no hacerlo tan largo. ¡Gracias! ¡Gracias!